O sea, fuiste tú el hombre que planteó la idea del flamenco rock. Sí. Sin embargo, después, Smash siguió sin ti. ¿Te robaron la idea? No, no me robaron la idea. Yo di la idea, ¿no? Entonces ya, incluso, hicimos unos pequeños ensayos. Mientras que nosotros estábamos haciendo la música que teníamos, ¿no? Y actuando con la nuestra, estábamos haciendo unos pequeños ensayos del flamenco rock. Pequeño ensayo, tanteo. En esa época yo me retiré, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me casé. Y compré una casa en Marbella. Y me fui para allá. ¿Te había dado pasta lo del Smash, o qué? No, me había dado pasta a mi suegro. Ah.